Música Los países del Istmo Centroamericano producen 12 mil toneladas de cacao anualmente, mientras que República Dominicana, mi mayor productor de la región, eleva esa cifra hasta 80 mil toneladas. Música El cacao está a cargo de unos 55 mil pequeños productores que de forma asociativa, acopian, fermentan, secan y comercializan en mercados locales e internacionales. Música Cada país de la región cuenta con un marco jurídico y organizacional particular, sin embargo, el Istmo ha identificado temas comunes, los que pretenden plasmar en una estrategia regional. Música Pero para mí la estrategia regional significa posicionar a Mesoamérica, a Centroamérica como un actor importante en el contexto del cacao fino y de aroma en el mundo. Si hacemos eso, cada país que defina un marco jurídico para la producción cacautera y luego entonces escribimos un reglamento que regule las acciones de ese cacao, un reglamento y que eso sea respetado, será muy positivo. Música La estrategia regional es impulsada por CICACAO, una plataforma público-privada que pretende convertirse en un organismo de consulta ante el Consejo Agropecuario Centroamericano, facilitando la gestión del conocimiento entre los actores de cadena de valor. Países cacauteros de Centroamérica, por su cercanía y porque comparten mucho de su realidad, de las limitaciones y las potencialidades, yo creo que es altamente factible que haya este acercamiento y esta figura de aglomeración de productores y de actores de la cadena de cacao, en este caso la CICACAO, y facilitar la incidencia y la interacción con los gobiernos y los tomadores de decisión. Todas aquellas respuestas colectivas que tendríamos que dar como región para enfrentar las normas o las barreras de entrada a diferentes mercados, como por ejemplo el cadmio, ¿verdad? O el origen del cacao, entonces son cosas que entre más elementos juntemos y esfuerzo unamos, yo creo que podemos dar una respuesta más contundente a esos mercados. Entre los temas priorizados por CICACAO están, producción y productividad, calidad, cambio climático. Precisamente este último impactará sobre el sector cacautero de Centroamérica y el Caribe con consecuencias graves para pequeños productores, economías nacionales e industria del cacao y chocolate. La imprecisión de las lluvias, muchas veces tenemos exceso de lluvia y otras veces falta de agua. Eso afecta el ciclo normal del comportamiento del cultivo del cacao y por lo tanto pues nosotros sabemos de que es algo que tiene que abordarse desde el punto de vista del manejo del cacao en sistemas agroforestales. Sistemas agroforestales adaptados al cambio climático son la apuesta de Centroamérica y el Caribe, región pionera en el mundo para desarrollar cacao resiliente. Lo que buscamos es que un sistema que integre árboles forestales, árboles frutales, en las etapas iniciales cultivos de ciclo corto, de tal forma que haga una cobertura en el suelo y que podamos retener la humedad del suelo y que el impacto se minimice a pesar del cambio. Los países de la región SICA destacan por cultivares élites seleccionados de orígenes trinitarios y criollos de gran calidad y poderoso aroma diferenciado, características que han valido para ingresar a los principales mercados especiales. Tener una estrategia comercial, una estrategia en bloque nos permitiría abrir nuevas oportunidades para el producto o el rubro del cacao de cada uno de nuestros países. Integrar este esfuerzo que hace cada país de forma independiente nos va a permitir ser más competitivos como región. ¡Gracias! ¡Gracias!